Bueno, buenas tardes a todos y a todas, disculpen por los distritos de demora. Bueno, les queremos dar la bienvenida a este evento que para nosotros es muy importante. Les agradecemos a todos por estar acá y les agradecemos también en nombre de Silvina Preceta y de Pablo Suárez, que son los profesores del curso de Ética Animal que se dicta en esta casa. Hoy no pueden estar presencialmente con nosotros, pero han estado en cada uno de los detalles de la organización. También les queremos agradecer al doctor Marcelo Alegre, que es el titular de la Cátedra de Teoría General del Derecho, en el marco de la cual se dicta el curso de Ética Animal. Y por supuesto, una especie de agradecimiento a Oscar por su generosidad y por haber elegido esta casa para hacer la presentación de su primer libro, Un Paso Adelante, en la Cátedra de Teoría General del Derecho. Resulta un poco difícil resumir el brillante, extenso y fructífero CD de Oscar Horta, pero voy a hacer una presentación cortita. Bueno, entonces la doctora Alexandra Navarro, directora del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y de la revista Latinoamericana de Estudios Críticos, les va a hablar un poquito de toda la importancia que ha tenido el trabajo de Oscar para el campo de la ética animal y de los estudios críticos animales. Bueno, buenas tardes a todos y prometo no quedar en ochenta horas porque nos interesa a todos en realidad sin escuchar a Oscar. Yo solamente estoy acá para acompañar y para estar cerca de Oscar Horta, Jorge Vino. Él es parte del comité asesor de nuestra revista. Nosotros estamos haciendo desde la UBA, desde la Universidad, desde el Instituto, un esfuerzo muy grande para poder instalar el tema en el ámbito académico. O sea, todos sabemos que un gran paso y un paso muy importante para la defensa de los derechos de los animales es poder instalarlo en la academia para poder sacar no solamente el ámbito del activismo y empezar a discutirlo también en otros círculos que le den cierta legitimidad. Nosotros estamos acá y por eso esperamos poder hacer muchos más encuentros como este durante todo el año y otro evento más sobre el fin de año, no sé si contaremos con estar, pero para nosotros es muy importante poder escuchar, poder leerlo. Y ante todo me pareció, cuando leí el libro, que era un aporte muy importante para el activismo en términos de claridad, de sencillez y ante todo de humildad. Digo, si hay algo que me llamó mucho la atención de Faye, que es una persona que sabe mucho y que es súper humilde al respecto. Y creo que todos tenemos que aprender de eso y también todos tenemos que aprender de la sencillez para explicar conceptos complejos, como hace él, y para poder defendernos en este del activismo que tiene que ver con todo el tiempo ponernos al frente de preguntas y de cuestiones y de intentar justificar por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué es correcto y por qué es justo. Que a veces uno se siente como que te la espada y la pared, no sabe cómo explicarlo, no sabe qué decir. Y a mí realmente el libro de Targa fue un bálsamo. Incluso encontré un montón de respuestas a preguntas que yo misma tenía o que me hicieron alguna vez y que no supe contestar porque no me la pasaba. Bueno, te dejo, te dejo con Malena Blanco, que ya es de Boycott, que ya es parte muy importante de la organización de haber podido traer a Oscar acá. Y gracias a todos por haberle leído. Realmente es un placer ver llena de la sala. Bueno, un poco de lo que las chicas suelen a todos, la verdad que es súper placentero ver tanta gente acá sentada, que con vos, Oscar, en esta lucha por la liberación animal. Yo soy de Boycott y de parte también de Zorcal, donde Oscar da un curso súper interesante. Pero bueno, hoy estamos por la presentación de este libro y lo que más me gustaría decirles es, para hablarles de Oscar, que les voy a leer un fragmento que me parece una síntesis de lo que él escribió y que es súper interesante para la liberación animal y para todo tipo de actividad. Imagina que vives en un lugar donde, en muchos sitios distintos, hay colocados unos botones rojos muy visibles que cualquiera puede pulsar. Cada vez que presionas uno, hace que un animal o varios sufran de forma terrible y muera. Pero al presionarlo, tienes una sensación agradable. ¿Pulsarías ese botón? Mucha gente no lo haría, pero... ¿Y si descubrieses que este ejemplo representa algo que está sucediendo en la realidad? Imagina ahora que antes de nacer pudieses elegir en qué mundo vivir y que no supieras si fueses a vivir como un humano o como cualquier otro animal. ¿Qué mundo elegirías? ¿Uno como el actual, en el que día a día hacemos que los animales sufran y mueran y nos desentendemos de lo que les pasa? ¿O quizás otro distinto en el que los animales fuesen respetados y defendidos? Bueno, me parece una síntesis fantástica porque en este libro todo el tiempo llama al pensamiento, a las ideas y bueno, hay un montón de data y de formas para el creativismo. Bueno, gracias Oscar por estar acá y acá te dejamos para lo importante. Pues gracias. Yo estoy emocionado. No sé si es porque, como no he dormido mucho estos días, pues igual, no. Yo me he tenido que... Yo no como café casi nunca. Entonces, para poder estar aquí de pie, me he tenido que tomar café. Entonces, no sé si es la combinación de café con todo lo que habéis dicho. He estado ahí... ¿Qué por qué? 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 Y lo debería para la gente. Entonces, me siento realmente a los magos. Disculpa, pero nosotros nos vamos. Así no voy a dejar para acá. No hay magia. Es decir, bueno, lo que quería... Me voy a levantar. Voy a estar ahí. ¿Igual? ¿Es necesario el micro o puedo hablar? Sí, es necesario. No creáis. Si hablo así con la voz un poco alta, prefieren el micro. Por favor. Pájame un micro para que se pueda ir cantando así. Bueno, estoy en Buenos Aires. Por favor. En fin. Pues eso. Quería dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy todos y todas. Y bueno, seguramente citarlas una por una pues llevaría bastante tiempo. Entonces, bueno, simplemente voy a decir, las personas que habéis hecho posible esto, ya sabéis quiénes sois. Que sepáis que estoy súper agradecido y que os quiero un montón. Y a las demás personas que estáis aquí, que simplemente habéis venido a esto, pues también os estoy agradecido porque una tarde de la niega como esta, pues se podrían hacer muchas otras cosas quizás muy interesantes en lugar de estar aquí hablando sobre la defensa de los animales. De manera que, bueno, gracias por lo que os interesa. Vale, muy bien, pues dicho todo esto, ya cumplidos todas las cosas que se supone que hay que decir antes de empezar la charla, para no quedar mal, pues vamos ya un poco a lo que es la presentación en sí. Y bueno, supuestamente es una presentación del libro que está ahí, pero yo no voy a estar aquí haciendo de comercial del libro ni nada así, de decir, ah, pues voy a hablar de lo bueno que es este libro para que lo adquiráis. No, no, yo no voy a hablar de nada de eso. Lo que voy a hacer es contaros unas cosas de las que habla el libro. Y mi objetivo va a ser, pues, no venir aquí con la vara para deciros lo que tenéis que pensar, ¿no?, sino simplemente aportaros igual algunas sugerencias, argumentos, ideas, para que luego por vuestra cuenta, si queréis, pues reflexionáis sobre ella y veis hasta dónde os lleva. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer presentando, además de un poco un hilo fundamental, distintas historias dentro del siglo, ¿no? Y vamos a ver, pues, esas historias, lo que nos plantea. Y la primera historia que vamos a ver es la historia de la vaca Teresa, ¿no? Yo tengo una amiga que se llama así, se llama Teresa, una amiga que le dije, escribí un libro y la primera palabra de tu libro es tu nombre, ¿no? ¿De cómo? Y es porque el libro comienza, pues, Teresa, la vaca que... La vaca a la que le sucedió lo siguiente. Resulta que esta vaca vivía en Sicilia y en la raza donde vivía, pues, había una epidemia de brucelosis. Entonces comenzaron a matar todos los animales que había allí en esa raza. Y aquí Teresa, ante esa situación, escapó corriendo y estuvo corriendo durante varios kilómetros hasta que llegó a una localidad de la costa llamada Teresa de Riva, que fue por eso por lo que le pusieron este nombre. Y una vez allí, pues, como no tenía escapatoria, se lanzó a una y estuvo nadando durante horas. Finalmente la guardia costera italiana le echó, como veis ahí, una cuerda, ¿no? La paró, la subieron al barco y cuando la desembarcaron, aún siguió luchando, intentó escaparse, porque ya cuando la tenían amarrada no pudo ir. Y un manacero era matarla. Pero ante este caso, lo que sucedió estuvo la campaña a nivel de Italia y a nivel internacional para rescatar a esta vaca y que no la mataron. Y resulta que finalmente, sorprendentemente, la campaña, pues, tuvo, ¿eh? Y a día de hoy Teresa, pues, vive, esperamos, que feliz, ¿no? En un refugio santuario para animales. Bueno, esto sucedió en mayo de 2011, ¿no? Y, bueno, esta es una historia que seguramente boja muchas cosas, pero hay un punto que es particularmente interesante, que es que si esta historia hubiese sucedido igual, se ve en el 2011, en, no sé, en los 80 o en los 90, o ya no llegamos más atrás, es seguro que no lo hubieran rescatado, ¿de acuerdo? Y, bueno, el motivo por el que rescataron es porque a día de hoy ha surgido a nivel internacional un movimiento, o un conjunto, quizás, de movimientos, donde personas de las más distintas procedencias se solidarizan con los animales. O más bien tendríamos que decir con los animales de especies diferentes a la nuestra, porque los seres humanos no somos vegetales, ni protistas, ni bacterias, ni arqueas, ni hongos, sino que somos animales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el motivo por el cual este movimiento está yendo para mí? ¿Por qué todas estas personas se han unido a esa causa? Quien no conozca el caso, pues hay gente que puede pensar que igual se trata de una cuestión de preferencia, ¿no? De, bueno, es que a estas personas les gustan los animales. Pero nadie diría que, por ejemplo, las personas que luchan contra el racismo, o que luchan por erradicar la pobreza, tienen esa afigión o ese joven. No, es que les gustan las personas pobres. No, no tiene ningún sentido, no lo refiere, nada. Claro, sí. Y lo mismo sucede en el caso de la defensa a los animales. De modo que lo que vamos a ver a continuación es cuáles son las razones que tenemos para eso. Pero en realidad, más que preguntarnos qué razones podríamos tener para defender a los animales, realmente podemos plantear la cuestión a manera inversa. ¿Por qué no despejarnos? Y el hecho es que la mayoría de la gente, o mucha gente, pues tiene una actitud que es peculiar, porque consideran que los seres humanos merecemos pleno respeto, ¿no? Y los demás animales no. Sin embargo, el hecho es que hay muchos casos en los cuales esta intuición que tenemos, o que tiene muchas personas, no casa con otras ideas que tenemos. Y para ver esto, pues quería presentarles esta diapositiva de una película que sin duda conocerán, ¿no? Y lo que sucede, pues en esta película es que los chimpancés del futuro desarrollan unas capacidades cognitivas muy significativas, muy importantes, y en cambio los seres humanos, pues más bien al contrario, se vuelven un poco más lentos, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues los chimpancés dan caza a los seres humanos, los secuestran, los recluyen, los usan como esclavos, en definitiva, les hacen lo mismo que a día de hoy los seres humanos hacemos a otros animales. Y la gente cuando ve esta película considera que es injusto, ¿no? Empatiza y se solidariza con los seres humanos. Y hay una buena oficina, porque esa película es la misma que estamos teniendo a día de hoy con los demás animales. ¿Qué es lo que puede haber para que sea justificado una cosa y no la otra? Bueno, podría ser que fuera la mera pertenencia a la especie humana, ¿no? Pero bueno, pertenecer a una especie humana, ¿qué tiene de mágico eso? La mera pertenencia a una determinada especie. Hay muchos ejemplos, además, de nuevo en otras historias y otras películas, que rematen esta especie. Un ejemplo, lo podemos ver aquí, esta película de Corom, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces en esta película, pues resulta que lleva un extraterrestre de una galaxia lejana, y pues aquí lo secuestran y lo llevan para hacer experimentos con él. Pero sus amigas y sus amigos van bien con bicicleta y lo recatan. Y la gente cuando lo ve dice, sí, qué bien, simpatizamos con él. Y cuando se salva, pues nos alegramos con él. Pero ¿qué? No es un ser humano. Y se va a lo entendemos que no es tan específico. Esto nos muestra que realmente la idea de que la especie como tal tiene algo de importancia parece un único. No hay nada en la especie que valga la pena con pertenencia. Y bueno, ante esto, a veces lo que se dice es que, claro, tigual no es la mera pertenencia a la especie. Pero igual es que los seres humanos, ¿verdad?, tenemos unas capacidades intelectuales, ¿eh? Somos muy inteligentes y los demás animales no. Y es por esto que es legítimo no tratar a los animales como creemos que tenemos que tratar a los seres humanos. O porque los seres humanos somos más poderosos, o porque no tenemos simpatía por los demás animales. Pero esto, de nuevo, este argumento, pues de nuevo es problemático. Y para verlo, pues podemos ver otro ejemplo de otra película. Yo os dije que íbamos a ver así en distintas historias. Esta es una película que, bueno, es una foto de una película que no sé si conoce, de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en esta película, este niño en realidad no es un ser humano, sino que es un androide. Pero puede sufrir, puede disfrutar, puede sentir igual que un ser humano, ¿no? Y la gente cuando ve esta película, de nuevo, empatiza por lo que le pasa, ¿no? Cree que está mal, que sufre. Y lo que sucede es que este individuo lleva una inteligencia mucho mayor que los seres humanos. De manera que, podríamos pensar, bueno, pues igual sería legítimo que, este, androide, pues discriminase a los seres humanos, ¿no? Lo cual muestra que el argumento de la inteligencia, pues se puede volver a recolver en nuestra cuenta. Por otra parte, el argumento de la inteligencia es problemático por lo siguiente. Porque quienes lo defienden, de alguna forma, lo que intentan hacer es como trazar una valla, ¿verdad? Y decir, solo vamos a respetar quienes entren dentro de la valla. Y a quienes quieren fuera, pues no les vamos a dar respeto. Y el motivo para entrar en la valla va a ser tener estas capacidades intelectuales, ¿de acuerdo? Lo que se supone, lo que suponen quienes detienen esta, este argumento, esta razón, es que los seres humanos van a entrar dentro del círculo y los demás animales van a estar fuera. Pero esto no funciona así. En primer lugar, porque, como vemos, va a haber animales de otras especies que también entren dentro, ¿de acuerdo? Ese es el primer motivo por el que no funciona. Pero es que además, muchos seres humanos van a estar fuera del círculo. Hay seres humanos que por haber sufrido accidentes, daños cerebrales o por enfermedades, a veces por enfermedades congénicas, desde el nacimiento, no tienen esas capacidades intelectuales como el ejemplo. De hecho, cualquiera de las personas que aquí estamos, nos podemos tener un accidente el día de mañana, y igual al principio estábamos dentro del círculo, pero pasamos a esta altura. Más aún, todos los seres humanos, en algún momento de nuestra vida, estamos fuera del círculo. ¿Cuándo? Pues cuando somos bebés de corta de la fe. Las capacidades intelectuales, pues, de un bebé, por ejemplo, de pocos meses, son inferiores a las que puede tener un perro o un cerdo. No, no es una cuestión de opinión. Esto es un hecho. De forma que, si queremos respetar a esos seres humanos, vamos a tener que tratar un círculo diferente y rechazar el perro. Pero claro, eso es lo que sucede. Que cuando hacemos esto, los demás animales también se ven incluidos dentro del círculo. Porque lo que tienen en común todos estos seres humanos que merecen respeto es que pueden sentir, que pueden sufrir, lo cual también es algo que puede hacer otros animales. Y eso es interesante, porque este argumento no puede ser repartido. Y a veces la gente dice, bueno, las cuestiones de ética son cuestiones así de opinión personal, ¿no? Son cuestiones de gusto, de preferencia. Puede que sea así. Pero es que en las cuestiones de gusto también se aplica la loja. Yo puedo decir, por ejemplo, a mí me gustan, yo qué sé, las naranjas. Y otra persona aquí puede decir, a mí no me gustan las naranjas. Todo bien, ahí no hay contradicción. Pero yo no puedo decir que a mí me gustan todas las frutas y que a mí no me gusta la naranja. Eso es una contradicción. Y esto es lo que sucede. Por lo tanto, el argumento no es una cuestión de opinión. El argumento a lo que apela es a hechos. ¿De acuerdo? Y esto nos muestra que no podemos entrar en este argumento para discriminar a los animales de otras especies. Y lo mismo sucede si hablamos de relaciones de poder o de simpatía, porque también hay seres humanos en una situación de debilidad o por quienes nadie tiene simpatía. De manera que ese sería el círculo que tendríamos que referir. Pasados no vemos en la vera capacidad de sufrir y disfrutar que otros animales tienen. Esto lo podríamos ver, además, si consideramos otro argumento, que es un argumento también que Malena planteó al principio. Es un argumento, como digo, que Malena presentó al principio. Y la cuestión es así. Imaginemos que vamos a comparar dos mundos diferentes. Y esos dos mundos diferentes en realidad son iguales en todo, menos en dos cosas. La primera, que a uno de ellos le hemos dado la vuelta. Lo cual no tiene ninguna relevancia, simplemente para distinguir entre ellos. Es una tonte. Ya está. Que a Brasil y al sur, en este mundo. La segunda, que es la que nos importa, es que en este mundo resulta que a los animales, o a los animales no humanos, como decían, los respetamos. No les hacemos todas las cosas terribles que los seres humanos sí que les hacen en el mundo actual. Pues sabemos que nos preguntan, ¿en cuál querríamos vivir? Mucha gente diría, en el primero. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el primero es el mundo real. Y ya sabemos que somos seres humanos. Pero imaginemos que no supiésemos si fuéramos a mirar el mundo como seres humanos o como animales o otras especies. Y las probabilidades de ser seres humanos serían muy pequeñas. Es porque en el mundo a día de hoy hay algo así como 7.500 millones de seres humanos. Y los seres humanos matamos cada año en torno a... Se calcula que algo por encima de los 2 millones de animales. Si consideramos a mirar los antiólogos. Más otros animales, por ejemplo, que salga la naturaleza, que también los partidamos de otros modos, o que los desconsideramos si no les damos ayuda, etc. Siendo esto así, nadie digería el primer caso. Parece evidente, referiríamos claramente al segundo ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el primer y el segundo caso? Que en el primer caso estamos actuando de manera parcial. Ya sabemos lo que nos beneficia. Y cuando hay otros que se benefician, por ejemplo, a costa de nuestro daño, es fácil protestar, o sea, es considerar que es una injusticia. Pero cuando nos estamos beneficiando a costa de dañar a otros, es ahí donde se ve verdaderamente nuestra catástrofe. Y en el segundo caso, estamos actuando de manera imparcial. Esto es de manera justa. Lo cual nos lleva a pensar que un mundo en el que no discriminamos a los animales, sería más justo. Y es por eso por lo que, así como existe, por ejemplo, el término sexismo, el término racismo, se ha acuñado ya desde hace varias décadas, una nueva palabra que es la palabra esbecismo, para lograr a la discriminación de los animales que no pertenecen a una cierta sexismo. Y los argumentos que hemos visto hasta aquí, lo que nos muestran es que los seres humanos actuamos de manera específica. Discriminamos a los animales de las sexismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, lo relevante es... Eso, la sintiencia animal, esa es, por cierto, unos dibujos, una viñeta, un proyecto que se llama Galus Galus, que se dedica a explicar la ética animal con divertidos dibujos. Pero la idea un poco es esa, que la sintiencia, la capacidad de sufrir y de disfrutar, sería lo que importa a la hora de respetarla. Y bueno, ante esto hay quien todavía, a día de hoy, puede pensar que lo que decían filósofos y científicos de la antigüedad, de que sólo los seres humanos tienen esta capacidad, pues es cierto. Pero en realidad, esa posición, ya el consenso científico la ha descartado. Desde hace ya más de cinco años, pues se ha establecido, a partir de la declaración sobre la conciencia de Kempis, que realmente el consenso lo que viene a estar siendo es aquel que defiende que efectivamente no sólo los seres humanos y tampoco sólo los vertebrados, sino también un gran número de animales, muchísimos vertebrados, tienen efectivamente la conciencia. Esto es la capacidad de tener experiencias de lo que te pasa, de tener estados mentales, de tener la sensación como la que estamos teniendo aquí al ver esta imagen. Y esto no es por una cuestión de imagen. No es que los animales tengamos algo místico que nos haga sentir. Simplemente tenemos la fisiología que lo permite. Tenemos sistemas nerviosos con una, en cierto grado, centralización, que hacen que la información nerviosa sea transmitida a nuestro cerebro y ahí procesada para crear una determinada experiencia. que puede ser agradable, desagradable o de múltiples tipos. Y esta, como digo, es una capacidad que tiene muchos otros animales, a partir de aquellos con quienes podemos tener más audiencia. En el caso, por ejemplo, de las abejas, lo podemos comprobar. Cuando vemos, por ejemplo, no sólo que tienen un sistema nervioso con un cerebro que parece que es suficiente para computar información, sino que además son capaces de comunicarse en sí, de tener debates. ¿Tienen debate? Las abejas en sí, porque alguna dice, no, pues la colonia la tenemos que llevar hasta el sitio, ¿no? Entonces, con el baile este que tienen, comunican. No, pues mejor para el otro sitio. Entonces, aquí la opción que tiene más votos, con más gente bailando, más abejas bailando en esa dirección, es la que dan, ¿no? Esto parece que es, claramente, muy difícil de explicar si no asumimos que tienen alguna clase de esta voluntad, ¿no? E incluso animales con sistemas nerviosos muy simples como ciertos bruscos, pues no tenemos la certeza de que no puedan sentirlo. Porque a pesar de que igual no tengan cerebros, tienen cambios de roides que parece que procesan información, ¿no? Ahí no sabemos, obviamente, pero nos queda un amplio margen de duda, de manera que no podemos afirmar que tampoco ellos tienen esta voluntad. Bueno, todo esto se debe, como decimos, a que podemos procesar esa información. De manera que ahí está la clave. Por eso, ante esto, hay gente que dice, bueno, claro, pero entonces eso quiere decir que si podemos igual crear una máquina que procese información, pues esa máquina también podría sufrir y disfrutar. Y el hecho es que estas personas a veces lo plantean con un otro argumento y la respuesta es decir, no, no, efectivamente es así. Y precisamente por eso, si el día de hoy pudiésemos hacer esas máquinas que podrían sufrir y disfrutar, habría que respetar. Esto es interesante porque esto nos muestra que cuando defendemos a los demás animales no lo estamos haciendo con un motivo habitual. Porque alguien puede pensar, si la especie es irrelevante, ¿por qué lo es el hecho de ser un animal? Y la respuesta a esto es que en realidad el hecho de ser un animal no tiene ninguna importancia. Lo que es importante es que gran parte de los animales, como digo, pueden tener estados mentales y son porcientes. Esa sería la diferencia. Por eso no es una neutralidad. Y también por eso hay ciertos animales como son los bolíferos, que son las esponjas, que al no tener ningún sistema nervioso pues no pueden sufrir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería un poco la base ética general de las cosas. Aquí ya podemos pasar a la práctica. Y lo que sucede en la práctica es que todo esto que hemos visto hasta aquí pues choca con la realidad a la que se enfrenta innumerables. Porque los animales a día de hoy pues son utilizados como cosas a nuestro servicio en maneras que les causan terribles. No me voy a centrar en esto, no voy a explicar todos los detalles, pero realmente quien conozca un poco de la situación de los animales pues sin duda ya tendrá una familiaridad con la clase de vida que tienen todos estos seres que pueden sentir como nosotros en su mundo. Que, bueno, pasan sus vidas realmente en verdaderos infiernos. Tienen vidas que incluyen mucho más sufrimiento que disfruten. Incluso en el caso de animales acuáticos como peces o como imperfebrados que son criados en granjas industriales donde pues su vida no es nada agradable. Y por último mueren de maneras que les causa mucho dolor, aparte de cuando les cuiden de cualquier experiencia positiva que podrían tener en su vida. Y de hecho pues esto es algo que está bien documentado. A día de hoy hay ciertas estimaciones que dicen que entre el 2 y el 20% de los animales matados en los mataderos occidentales pues serían hervidos o desvellejados o descuartizados vivos. Claro, cuando consideramos las cifras totales de animales que sufran esta muerte realmente nos estamos enfrentando a un verdadero infierno. O sea, esto es un escenario de auténtico terror que está sucediendo en el mismo momento en el que estamos a la muerte. O sea, algo que choca totalmente con lo que hemos visto hasta aquí con respecto a la necesidad de respetar estas enfermedades. Bueno, entonces antes de esto podríamos plantear el ejemplo del botón rojo que vimos antes también presentado por Malena en su introducción. Entonces, imaginad que a lo largo de la ciudad hay otros botones hay botones azules y cuando presionamos el botón azul también nos da una sensación placentera que vamos a sentir bien pero no puede no le pasa nada a ningún momento. Pues resulta que ante esto hay personas que dan el paso y se ponen a presionar el botón azul. Dejan de presionar el botón rojo. Y hay otras personas que le dan el botón rojo y dicen no, pero qué radical. Si toda la vida le hemos dado el botón rojo además si no el botón azul no da el mismo gusto. No, no, no. En fin. Bueno, como sois personas inteligentes no tengo que explicar esto en más detalle ya la conexión ya hemos entendido por dónde va el asunto. No hay que... Bueno, no volveremos a ello. En fin, pero como os dije que íbamos a hablar de esto un poco viendo distintas historias conseguíba una. Vamos a ver esta otra. La historia de Teresa ¿Recordáis la historia de Teresa? ¿Verdad? Recuerda la historia de Teresa. Bueno, pues el hecho es que hay muchísima gente que simpatiza con la barra de Teresa y que se alegra cuando descubre su historia. Yo he presentado esta historia a audiencias de lo más variado de gente que no estaba implicada para nada en la defensa de los animales y le parece muy bien que esto suceda que se haya visto bien. Pero resulta que Teresa es igual a miles de millones de otros animales que son matados diariamente. Como antes decía, que estamos hablando ¿Por qué esa actitud tan diferente? Si me entiendo que Teresa tiene un nombre ¿Cuál es el motivo para respetar a Teresa y no a todos estos animales? Bueno, ahí va, esa es la actitud. Por otra parte, vamos a suponer que hay una vaca igual que Teresa y que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, el hecho es que podemos pensar a veces hay ciertas cosas que tenemos que hacer porque son necesarias para nosotros. Hay múltiples cosas. Por ejemplo, la incertación o por ejemplo hacer ejercicio físico. Entonces, imaginemos que yo tengo que hacer ejercicio físico porque es necesario. Y a mí me gusta hacer ejercicio físico siempre lo he hecho pues jugando por ejemplo al vétux. Y me gusta jugar con un bate de pecho. Pero como estoy al lado de la vaca si me pongo a batear le voy a dar la cabeza y le voy a matar. De manera que cuando alguien ve que voy a hacer esto me dice pero espera, espera, para, no hagas eso. ¿Y yo por qué? Porque vas a matar a la pobre vaca. Hombre, ya sé que voy a matar a la vaca pero es que me tengo que exercitar algo que es una necesidad que tengo. Bueno, pero igual puedes satisfacer esa necesidad de otro modo. Puedes hacer por ejemplo gimnasia, puedes hacer más flexiones. Bueno, pues que a mí lo que me gusta es tomar el mismo y toca la vida al agua al bate. Me gusta tanto hacer ejercicio de otras maneras y yo necesito ejercitar. Bueno, de nuevo no voy a explicar esto. Yo voy dejando caer las historias como decía que cada cual luego acabamos de mencionar ahí las neuronas. Bueno, otro ejemplo. Esta es una historia que igual aquí podemos tener unas diferencias generacionales. Es una serie que se hizo famosa en los años 80. Se llamaba una serie de extraterrestres. Luego hicieron un remake y tal. Entonces, en esta historia venían unas naves extraterrestres y se posaban con las grandes ciudades del mundo. Y de ellas salían unos extraterrestres que decían hola, somos nuestros amigos. Venimos aquí a compartir nuestra tecnología con ustedes. Lo único que tenemos es una necesidad en nuestro planeta que no tenemos agua entonces queríamos si nos pueden dar agua a cambio de tecnología todo bien. Y entonces aquí eran todos amigos y decían pero pasen a visitar nuestras naves vengan a visitarlas que son muy bonitas por ejemplo. Pero la gente era allí en las naves y resulta que en esta serie había un extraterrestre que era pues el extraterrestre solidario con los seres humanos y en uno y en uno de los capítulos de esta serie pues invita a uno de estos seres humanos a visitar la nave por dentro y entonces lo lleva a ver la nave y en un momento de estos épicos de la serie que igual a una de las personas que la viste hace 30 años o más pues el extraterrestre este le dice a su amigo humano en realidad el agua no es la única cosa de la que tenemos escasez en nuestra escasez de nuestro planeta y otra cosa que también nos falta entonces el humano decía comida porque lo que estaba haciendo es a los seres humanos pues convertirlos en fiambres aquí no para su consumo igual podían hablar de su mamá o algo así pero en las películas de este tipo pues la hacen por los seres humanos y claro el extraterrestre este la mayoría de la gente entiende que actúa bien era el bueno era el extraterrestre bueno pero como el extraterrestre bueno los extraterrestres no tienen con los seres humanos lo mismo que los seres humanos hacen con los demás animales ¿no? ¿cuál es la diferencia? no los seres humanos somos más inteligentes somos más poderosos lo mismo aquí si ese extraterrestre bueno y nosotros somos los extraterrestres humanos entonces ¿cuáles son los humanos buenos y cuáles son los humanos? ¿no? aplicando la misma lógica bueno de nuevo yo no explico las consecuencias de esto vamos allá a darle a las neuronas ¿no? que funcione ahí en fin otra historia que me gustaría compartir imaginemos que un grupo de amigos decidimos comernos a un pobre nos logramos entre cinco amigos o cinco amigos ¿no? entonces las cinco amigas se van a comer el pollo y bueno un pollo en la actualidad pues puede vivir unas cuantas semanas seis siete semanas vamos a suponer que ese pollo vive 45 días eso quiere decir que por cada porción que se comería una persona pues el pollo va a estar sufriendo una granja como la que vimos en una diapositiva anterior pues durante unos nueve días la pregunta está aquí de modo siguiente imaginemos que para poder disfrutar de esa demostración de esa porción de pollo nos tocase pagar lo que paga el pollo esto es los nueve días de su feminista claramente nadie aceptaría esto esto es interesante porque incluso lo podemos llevar a una digamos a un plano un poco más gráfico suponemos que yo corto una porción de pollo un bocado y lo saboreo y me lo trago entonces lo estoy saboreando durante ciertos segundos cada segundo de degustación está equivaliendo a varias horas de sufrimiento del pollo yo no aceptaría que sufrí eso a cambio de ese disfrute bueno a cambio de ese disfrute como ese disfrute y el placer te obtendría comiendo otras cosas ¿no? ¿por qué sin embargo mucha gente sí que considera que este intercambio es aceptable? por una razón muy sencilla porque quien paga el sufrimiento no es quien lo disfruta sino el pollo pero de nuevo esto parece que choca con el ideal de imparcial y de justicia ¿no? en definitiva podemos volver aquí al caso del botón y plantearnos bueno a la luz de todo lo que hemos visto ¿cuál parece que debería ser nuestra actitud hacia la explotación de los animales? ¿no? el hecho es que la mayoría de la gente le da el botón diariamente varias veces y el botón bueno somos personas inteligentes nos damos cuenta de que al botón no le damos en unas instalaciones especiales que hay en algún lugar sino que le damos en el día a día cuando elegimos nuestro modo de vida pero en esos lugares donde le damos ese botón podríamos perfectamente darle también a un botón diferente al botón y además hacerlo sería perfectamente saludable para los seres humanos porque no es necesario proveernos los productos de la explotación de un animal para vivir de manera buena y de manera saludable como ya han mostrado un gran número de estudios científicos y como es el consenso a día de hoy por parte de las organizaciones científicas más presidiosas de manera que de lo que se trata es hacer la conexión lo que hemos visto hasta aquí es toda una serie de ejemplos en los cuales las intuiciones no de las personas con conciencia sobre los animales sino de la inmensa mayoría de la gente van a ir a la misma dirección igual no las de todo el mundo pero si la mayoría la gente tiene intuiciones en ese sentido pero esas intuiciones chocan claramente con la conducta que tenemos en el día de hoy entonces cuando hay un choque en ese sentido una forma de actuar es simplemente desconectable y decir no quiero saber nada pero eso simplemente lo que consiste es en no aceptar por responsabilidad ¿no? ¿cuál es la realidad en el mundo en el que estamos y cuál es nuestra parte de causa de las cosas buenas y las cosas malas que suceden? bueno muy bien pues hasta aquí hemos visto las cosas malas ahora vamos a ver las cosas buenas entonces hasta aquí hemos visto como los seres humanos podemos dañar a los animales vamos a ver cómo los podemos beneficiar y para verlo pues voy a contar aquí una una pequeña historia es una historia que tiene una persona que es bastante bastante controvertida en el ámbito de la defensa de los animales o algo controvertida que es la primatóloga Eti Buda es una persona controvertida porque ella a veces ha defendido ciertas formas de explotación animal ¿no? pero en este caso ella hizo algo pues bastante interesante y bastante bueno para toda una serie de animales ella pues a mitad del siglo pasado junto con un equipo de primatólogas y de primatólogos pues estaba estudiando una comunidad de chimatres en Honga en el centro de África y resulta que se mostraron porque estos animales muchos de ellos estaban muriendo porque se estaba expandiendo entre ellos una epidemia de polio y la polio pues los debilita y no les deja emplear los nutrientes para poder alimentarse y ante esto su equipo lo que hizo fue proveer de comida a estos animales y además ir o colar la vacuna en esa comida y así consiguieron salvar muchos de estos animales y ante esto pues hubo gente en la comunidad científica que censuró esta conducta diciendo que no era propia de un enfoque propiamente científico porque estaba interfiriendo con su objeto de estudio pero claramente parece que estas protestas no habrían tenido lugar si el de ser un equipo de primatología o fuera de la antropología y estuvieran ante una comunidad humana que estuviese muriendo igual en Mapúa o en Amazonas bueno es interesante este ejemplo porque nos muestra que no solo podemos dejar de dañar a los animales sino que muchas veces podemos ayudar en distintas maneras y en el caso de los animales que se encuentran en situación de necesidad en situación de pues en una situación en la cual precisan nuestra ayuda en el ámbito por ejemplo del mundo silvestre en el caso de los animales que viven en el mundo salvaje pues hay múltiples ejemplos de esto hay muchos animales pues igual sufren y mueren por circunstancias como pueden ser pues condiciones climáticas hostiles o hambre que sufren enfermedades muchas veces muy dolorosas incluso daños físicos también que les puede incluso llevar a la muerte por infecciones y ante esto pues muchas personas han acudido en su ayuda existen iniciativas como son hospitales centros de atención a animales enfermos animales heridos animales huérfanos también animales víctimas de pues de desastres naturales aquí esta es una foto de un de un orfanato para murciélagos hay hay frentos parecen perritos pero no son murciélagos ¿no? y siempre como alguna diapositiva sobre el estilo siempre digo lo mismo ¿no? que es que me recuerda esta imagen que tenemos sombría y siniestra ¿verdad? de estos animales los vampiros el conde Drácula y demás que ahí tenéis al conde Drácula y luego también muchas veces hay iniciativas como aquellas que pues intervienen cuando hay animales de una cierta población que están muriendo por ausencia de alimento ahí tenéis una lista son comederos además con dosificadores para que animales pues como estos que podéis ver aquí en una foto nocturna vayan allí y puedan comer entonces en situaciones como por ejemplo cuando se dan sequías o cuando pues el clima pues lleva a que poblaciones de estos animales pues se vean afectadas pues pues esto salva a muchos de estos animales y por último la última intervención la última forma de ayuda de los animales que quería mencionar es la de la vacunación contra enfermedades dolorosas y enfermedades que pueden causar un terrible daño a muchos animales ahí lo que lo que se puede ver son porciones de comida ¿no? ¿quién tiene inoculada una vacuna contra la rabia? y lo que se hace es distribuir esta vacuna ¿no? a veces se hace esto parece una cosa increíble pero si lo haciéndolo durante décadas pues con helicópteros van volando y los van repartiendo y contra lo que puede padecer esto es muy efectivo es facilidad y ha conseguido herradicar esta enfermedad de amplias zonas como quizás mucha gente ya aquí puede suponerse esto en la mayoría de los casos no se hace para ayudar a los animales sino que se hace para evitar que los animales al encontrar esas enfermedades nos la pasen por los seres humanos o animales que viven cerca de los seres humanos pero esto nos muestra que llevamos ya mucho tiempo actuando de maneras muy bien estudiadas para que tienen como efecto ayudar a los animales y salvar unos números animales lo que nos muestra es que tenemos ya la capacidad de tener este impacto positivo bueno ante esto a veces hay gente que no se siente cómoda porque tiene intuiciones de carácter ecologista que dice no es que la naturaleza no deberíamos intervenir porque la naturaleza es sagrada incluso aunque un animal esté sufriendo terriblemente y vaya a morir y le podamos dar ayuda y salvarlo pues de alguna manera eso igual es algo que bueno no deja que siga el curso natural de las cosas y bueno esto lo que nos muestra es que hay una diferencia entre las posiciones de carácter ecologista y las posiciones centradas en la defensa de los animales que es importante destacar esta diferencia tiene su impacto en la práctica en casos como este a día a día pues en toda una serie de lugares de países de América sobre todo en el norte pues existen poblaciones de caballos salvajes que están siendo bien malas están matando estos animales o los están capturando y recluyendo porque se considera que estos animales no forman parte del ecosistema que se quiere que haya ahí y el motivo es que se considera que son animales foráneos porque no había caballos en América antes de que llegaran los colonizadores europeos desde el punto de vista de la defensa de los animales esto no se va a ver aceptable porque se considera que es ideal de reproducir un ecosistema existente en algún momento no justifica todo este daño que se causa a los animales igual que tampoco se actúa así en el caso de los seres humanos y los ecosistemas que existían hace mucho tiempo pues tampoco había la clase de por ejemplo poblaciones humanas que hay a día de hoy y nadie decía ante esto que lo que vayamos a hacer es pues matarlos a todos los seres humanos con la mentalleta además este caso es un poco peculiar porque el motivo por el que no había caballos en América cuando llegaron los colonizadores europeos fue que cuando llegaron los primeros seres humanos exterminaron a todos los caballos que vivían aquí antes de que llegaran los seres humanos y hay múltiples casos semejantes por ejemplo en Europa se está matando a este animal que es un animal que viene de América y los seres humanos agarraron una mentalleta lo llevaron a Europa yo no sé cómo se le llama aquí tiene distintos nombres según el país en algunos sitios se le llaman malvacías canelas en otros patos rufos y todo lo que pasa es que estos patos cuando llegan se mezclan con otros patos semejantes que son las malvacías caballos y blancas y tienen la cabeza totalmente grande y todos están allí pero enjuntamente y se reproducen entre sí y entonces desaparece la variedad pura de la malvacía caballera igual que por ejemplo pues cerca de un niño vivo se llevan a cabo matanzas de locos mezclados con perros así mezclados porque se considera que eso es bueno desde el punto de vista ecologista para mantener la raza pura de un niño vivo entonces esto nos muestra esa diferencia entre ecologismo y defensa de los animales el ecologismo un poco lo que ve es que estamos los seres humanos aquí y nos rodea un entorno y que deberíamos considerar ese entorno de ciertas maneras y los animales forman parte de ese entorno y la defensa de los animales no ve la cosa así la defensa de los animales lo que significa es que los animales no son parte del entorno sino que forman parte de nuestro propio grupo que no es propiamente el de los seres humanos sino el de los seres que podemos sufrir y disfrutar bueno pues con esto ya vimos gran parte de lo que teníamos que comentar hasta aquí ya nos aceptamos al final o sea que ya ya vamos a poder descansar ya no voy a ser tan pesado pero antes de terminar pues voy a decir un par de cosas más que es que todo esto que hemos visto nos da motivos no solo para individualmente dejar de cambiar a los animales sino también para unirnos a la causa de la defensa de los animales como ya lo están haciendo millones de personas porque en el caso de los seres humanos cuando hay seres humanos que están sufriendo de injusticia pues sí podemos decir bueno yo no participo de esa injusticia pero eso parece que no es lo que en rigor tendríamos que hacer sino que también nos tendríamos que oponer activamente a esa injusticia tendríamos que implicarnos lo mismo sucede en el caso de la defensa de los animales no es cosa de otros de otras podemos quedarnos iguales quedando y decir bueno qué dramática la situación de los animales a ver si se acaba con esto no esa no es la pregunta que tenemos que hacer la pregunta que hay que hacer es ¿cuál es la pregunta que hay que hacer? ¿qué participación tengo yo en todo lo que les pasa a ellos? efectivamente ¿quién va a defender a los animales? ¿quién va a defender a los animales? claro nosotros nosotras no otra gente las personas que estamos aquí somos quienes vamos a defender a los animales ¿no? y por eso el libro que estamos presentando aquí igual se podría llamar ¿cómo hacerse vegano en cinco meses? o los sentimientos de los animales ¿no? bueno está muy bien cañar libros ¿no? con títulos así ¿no? bueno con esos títulos exactamente imagino que no va a haber uno pero con títulos faltidos ahora está muy bien cañar nuestros libros porque sirve para los animales bueno pero este libro no se llama así este libro se llama En defensa de los animales un paso adelante en defensa de los animales que es el paso que podemos dar todos y todas las personas que estamos aquí bueno y hay esa idea de que es muy difícil cambiar el mundo ¿no? de que las cosas nunca van a nunca se van a transformar pero eso no es así el mundo se transforma y lo transformamos las personas como las que estamos aquí ahora y el exponente más claro la muestra más clara de esto es que lo estamos haciendo que no podríamos haber tenido esa propiedad aquí hace 15 días perdón hace 15 días sí hace 15 años eso es por ponerse así ¿entiendes? bueno en cualquier caso se pilla el aire ¿verdad? hace 10 años a 30 años no teníamos esto ahora lo tenemos ¿por qué? como resultado de moscas la acción tuya 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 de las personas como las que estamos aquí y esto va a seguir yendo para adelante y el asunto es que esto es importante además porque esa marcha hacia adelante no va a tener solo un impacto en los animales que están sufriendo a día de hoy estamos hablando de que están sufriendo están muriendo pero es que eso no solo va a suceder ahora eso va a ser sucedido y la mayoría de la gente tiene un perjuicio cognitivo tiene una distorsión de la forma que ve las cosas porque la mayoría de la gente se centra en el presente y cree que el presente o el futuro inmediato o que sucederá mañana o que sucederá el año que viene o dentro de los 5 años que eso es lo mismo también quienes están las cosas que están implicadas en la defensa de los animales pero el futuro el futuro esto parece una lotería pero el futuro va a durar mucho va a durar mucho yo comento esto cuando luego por aquí hay un dicho allí donde donde soy yo y aquí no se usa pero allí se dice que hay más días que sandías y hay muchas sandías pero hay más días que sandías porque el futuro va a durar un montón y en el futuro va a haber seres sintientes seres que sufran durante mucho tiempo sin embargo no nos paramos a pensar en esos en todos los que habrán esto es lo que nos muestra la importancia de lo que estamos haciendo ahora porque lo que estamos haciendo ahora no solo va a determinar lo que les va a suceder a los animales que están afuera va a ser importante para todos los seres sintientes que existan el año que viene dentro de 10 años pero sobre todo dentro de 100 dentro de 1000 dentro de cuantos años ¿cuánto tiempo va a haber seres sintientes? un montón por eso es tan importante lo que hagamos a diario porque esto está empezando precisamente hay gente que dice es muy difícil luchar contra esto porque la gente no lo entiende yo me siento solo me siento sola hablas con la gente y no es receptiva cuesta mucho avanzar bueno sobre esto en primer lugar lo que hay que decir es que no tendríamos que pensar que estamos solos nosotros porque hay muchas otras personas millones de personas que están ahí fuera defendiendo lo mismo solo ustedes que no las conocemos porque viven en otros lugares pero están ahí y no solo eso aunque no miran esas personas yo creo bueno esto me das un poco que no hay más pero bueno yo lo creo yo creo que no deberíamos considerar que estamos solos y solas porque aunque fueras la única persona que entienda los animales los animales estarían ahí contigo ellos no saben que tú estás defendiendo pero tú sí lo sabes que vas a levantar por la mañana vas al baño o sea a jugarte la boca o lavarte la cama lo que sea y te vas a poder mirar y vas a poder decir bueno hoy es un nuevo día en el cual voy a defender a los animales porque están ahí y están contigo eso por una parte pero además el hecho de que estemos en un ambiente más hostil un ambiente que sea más difícil para defender a los animales eso no es un motivo para decir bueno esto es una causa de salida todo lo contrario precisamente porque es tan difícil es porque hay que hacerlo lo más fuerte es tan difícil porque acabamos de hacer y precisamente como estamos en ese momento nuestro impacto va a ser mucho mayor porque lo que hagamos ahora va a terminar lo que suceda en el futuro porque si quienes defienden a los animales hubieran empezado defenderlos 20 años antes podemos imaginar en qué situación estaríamos al día de hoy en términos de personas implicadas en la defensa de los animales y en términos de animales siendo ayudados en la práctica por eso es tan crucial el papel que tenemos cada una de las personas que estamos aquí y en la historia hay múltiples ejemplos de cómo grupos pequeños de personas con el enfoque adecuado defendiendo la causa adecuada lograr un cambio ¿cómo hacer esto? pues bueno hay múltiples maneras una de ellas puede ser uniéndose a organizaciones que defienden a los animales yo aquí bueno como estoy en ética animal pues he puesto la prestación positiva yo podría venir aquí con el el uniforme del mundo académico pero yo con el uniforme de activista entonces bueno en completo esta organización en la que yo participo pues llevamos a cabo activismo de muy distinto tipo dirigido pues muchas veces trabajamos en el ámbito académico otras veces trabajamos en el ámbito de la difusión de información también a nivel internacional esa diapositiva es como veis ahí es en chino en nuestra página lo de chino la sacamos hace poco la voy a llevar en chino 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 y luego también a nivel de calle pueden ver ahí pues un evento mayoría de mujeres como sucede en la defensa de los animales mayoría de mujeres indicadas a pesar de que luego vuelve a ir aquí si no hay un poco en fin pero este es un ejemplo de lo que podemos hacer pero hay muchas otras cosas que podemos hacer y muchas otras organizaciones las que podíamos estar yo he venido con esta porque es la que podrá haber referido pero como anterioridad pues habló en la presentación también Valena que forma parte de BUPOT que es otra organización que defiende a los animales también Valena forma parte del proyecto SORTAL que es una iniciativa educativa de formación en la defensa de los animales y luego hay múltiples otras organizaciones en las que nos podemos indicar hay personas que prefieren trabajar a nivel individual llevando a cabo su activismo por su cuenta lo cual también puede ser una opción válida lo único que cuando trabajamos con otras personas en organizaciones sean las que sean eso es interesante porque ahí unimos fuerzas creamos energías y nuestro impacto social es mucho más grande y en ese sentido pues hay personas que simplemente lo que les gusta es hablar con la gente y por ejemplo hacer actos en la calle repartir material informativo otras personas trabajan en el mundo académico y fomentan que haya más trabajo educativo de investigación en este campo otras personas pues buscan información escriben traducen o las hacen diseño gráfico edición de vídeo animación ¿no? todo está genial la cuestión es con lo que yo sé pensar bueno ¿cómo yo puedo ayudarlo? si hay gente que le dudas luego vienen a hablar conmigo que por lo que en el sector que en el área estamos deseando tener fruto brutal pero también hablar con las personas de aquí para trabajar directamente aquí en Buenos Aires bueno pues en definitiva ya no voy a ya no voy a aburrir más aquí a todas las personas que aquí están por cierto no pierdo la ocasión yo durante muchos años tenía problemas con la palabra aburrida que es una palabra que es muy útil ¿no? la palabra aburrimiento ¿no? bueno podemos decir si es tedioso pero aburrido pues parece que entonces yo pensaba que a mí me ha de burro entonces yo decía es una palabra especificista no la tengo que usar y descubrí que no que viene de la morrecera de la tía a morrecera me puse tan contento de la hora de un posible pero cuando puedo lo explico ¿no? en definitiva pues que aquí podemos dejarnos si alguien tiene más información sobre lo que antes vimos pues puede encontrar ahí en el caso de ética animal en definitiva pues eso como digo no quiero extender mucho más la única idea que quería resaltar de nuevo es eso la importancia del compromiso que cada una de las personas que estamos podemos tener para marcar esa diferencia a favor de los animales y entonces por ese motivo bueno yo he comprobado una cosa que es que cuando alguien da una charla y termina pues hay una tendencia como aplaudir a esa persona pues esa persona fuera particularmente lista o algo así de ser una persona normal que está aquí hablando de la cosa y pues dado que eso es muy difícil de evitar yo lo que voy a proponer es que ahora voy a terminar esta presentación y pensando en todas las personas igual que quienes estamos aquí están luchando ahí fuera por los animales y pensando también en ustedes que muchas de las personas que están aquí pues también han dado ese paso adelante por los animales y están haciendo de su vida pues una reivindicación constante de la necesidad de superar el estricismo y de reivindicar pues la defensa de los animales pues voy a proponer que demos por concluida esta presentación inicial con un aplauso en honor a todas esas personas que defienden y que entre ellos ustedes a los animales así que muchas gracias aplausos 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 aplausos